¡Aplausos! ¡Aplausos! Desde Canarias Rocío viene el hombre marinero. ¡Aplausos! Y en el hombre marinero, desde Canarias Rocío viene el hombre marinero. Desde Canarias Rocío viene el hombre marinero. Y en el nombre marinero, de soltar de coquenudo y sin caer en el sombrero, de soltar de coquenudo y sin caer en el sombrero. ¡Ay, Rocío, qué alegría! ¡Ay, Rocío, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Ay, Rocío, qué alegría! ¡Qué 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 alegría! ¡ Los caminos son todos mirando a las cadetas, Ellos se van poco a poco por el camino de vuelta. Solo se quedan los rastros, solo se quedan los niños, solo a la raya y en el mar, Los carriles son los surcos que dejaron las cadetas. Todo se va terminando, todo se va terminando, Como un sueño que se aleja, Pero la blanca paloma en mi corazón se queda. Dios te salve, Dios te salve, Reina de la Marina, Madre de la Nuestra, Gran cabalón al ganar, Vida y esperanza verdadera, Dios te salve, Y salve a tu romero, Que el grande crema y vino en la tierra, Que vive sin consuelo en este valle, De llanto y de tiniebla, Herencia dolorida, De la primera eva, De la primera eva, Vuelvemos tu mirada, Abogada y maestra, Ferecia mediadora, De la morosa patola, De la de mar y venta, Nuestra no, Abogada y maestra, La divina cosecha, De la humanidad, De la humanidad, De la humanidad, De la humanidad, Y para los malos eterna Siempre vive María Si tu dulce rocío nos riega Santa Madre de Dios Nos hará merecer tu promesa Y podremos al fin de los días Habitar la marisma eterna Santa Madre de Dios Nos hará merecer tu promesa Y podremos al fin de los días Habitar la marisma eterna Viva la Virgen del Rocío Viva esa Blanca Paloma Viva la Reina de las Marismas Viva el Pastorcillo Divino Viva la Hermandad de las Palmas de Gran Canaria Viva todos los Romeros Viva la Madre de Dios Viva Viva la Madre de 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 la